bueno por aquí ando aquí ando por el otro lado ahorita otra vez aquí he salido a pasear mi compañero perruno pero hoy lo ando con con sal miren para que no se ha engatado todo lo que encuentre en la calle que cabrón parece la que ahorita vamos a caminar por allá y le ha costado acostumbrarse no está bien acostumbrado todavía todavía aquí ando por este vacío aquí me encuentro por el molito que está aquí cerca de la casa y esto es la personalidad y para allá para el otro lado siguen por el juicio ahorita solo huele pero no puede abrir la boca ahora fue el primer día que le puse ese gosalito ha pasado toda la mañana queriendo ejecutar pero ya se había zapado de una oreja pero ya no está ya no intenta por ratito intenta quitarlo mira ahí está no para acá que anda anda y anda oliendo pero ahorita va balú con ese con ese gosalito ahorita ya me evito de que me muerda la mesa los cables muerde los plásticos se harta las pelotas y lo no importaría de que se de la de la muerda se traiga el plástico que andará buscando y eso era lo que se le habrá perdido aquí para allá venimos de allá de aquel cerro su ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay bastante lodo Porque todavía está Está sirviendo agua poquito Pero todavía está sirviendo el agua Y ahorita está pero súper helado Por eso que Le he puesto a yaqueta Para que El perrito no se moje Y aquí el que anda paseando el perro Anda bien Ahora mire Me compré esta Esta yaqueta Para Para la lluvia Para la lluvia Dijo el portugués Así es que que así ando ahorita yo también Embocicado porque Está súper súper frío Ajá mi amigo el perruno Porque ando grande Así es que así está la situación Y vamos a seguir Caminando Mientras camino Voy a seguir grabando ¿Qué pasó? Vengan Vamos Vengas Vengas Cuando está llorando Cuando está llorando Y ya sé que quiere salir Anoche Se puso a llorar Como a las once y media De la noche Lo saqué Y eché una gran meada Y eché una gran cagada Y se durmió A las cuatro de la mañana Estaba llorando otra vez Me volví a levantar Y pegó otra gran meada Ahorita ya está agarrando la once Y mientras él Colabora Conmigo Yo le doy Más espacio en la casa Para que Él ya no tenga que usar Pues las Las fence que le pongo Porque ahorita Le tengo que poner Las Las fence Para los niños Cuando están comenzando A caminar Así lo tengo Encerrado Entre Los cuartos Y la cocina Ahí está una cortejita Y le pongo Los dos Las dos fence El acceso Para los cuartos Y el acceso Para la cocina Y ahí queda solamente Un bolcito Bastante grande Que es donde sale Para la calle Pero sí Ya estoy empezando A ver el progreso Que tiene Con todo lo que yo Le estoy enseñando Venga pues Mancha Venga Y otra cosa También Que ya los brincos De vez en cuando Los pega Nada más Y ya está Bien Más entendido Ahorita lo ando Acostumbrando Con ese Bosalito Porque Así pues Así pues Yo me Me confío Más De que No se vaya A tragar Ayer Entró Con una Piedra En la boca Y andamos Jugando con la Piedra Dentro De la casa Y yo Y yo la vi Cuando la recogió Pero La llevaba En la boca Bruto De masticarla Pero ya Adentro Cuando llegó Para su Camita Ahí Comenzó A Masticarla Y aunque Tiene Un montón De Las botellas Hay mal Es que Es Metiche Venga Vamos Este Predio Yo creo Que van A seguir Construyendo Más Porque Aquí Yo creo Que van A ser Más Apartamentos Porque Esto Viene Desde Abajo Todos Estos Apartamentos Son Nuevecitos Que Estos Tienen Quizás Como Bueno Estos Acaban De Terminar Allá Todavía Están Construyendo Un edificio Nuevo Que Se Mira Aquel Ya Casi Lo Van A Terminar Y Ahí Hay Como Tres Edificios Más Que Son Nuevecitos Que Los Acaban De Terminar No Acabas Cuando Salimos De Aquí ¿Qué Dice? Salimos De Aquí Vamos Aquí Vamos Venga Ahorita También Lo ando Enseñando Aquí Lo ando Triñando Para ir A África A Cazar Jirafas El El Frijolito Era Más Chiquito Que Este Decido Que Lo daba Entrenando Para Cazar Leones Y Jirafas Allá África Que Se le Ha Perdido Ahí Bueno Vamos Para Allá Y No Para De Cernir Y Ese Cernidito Si Moja Venga 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 Es que Agarra Llave Cuando Pasa Por Las Calles Se Entrampa Y No Camina Y Aquí Es El El Riel De De Carga Aquí Pasa Un Tren Todos Los Días A Las Tres De La Mañana Pitándole A Los Carros Para Que No Se Vayan A Cruzar Vamos Vamos Ya Ahorita Ya Cuando Le Agarras A Lloraderas Que Ya Quiero Irse Para La Casa Venga Cuando Él Se Para Y Yo Lo Jalo No Camino No Se Panique A Y Pó ¡Suscríbete! 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 Se me meten las patas ¡Venga! ¡Venga! ¡ niedagro ahapa ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, gracias a nada ¡Venga! ¡Venga! algo que sí me agrada el perrito este de que no ladra tampoco se corre cuando le quito la cuerda y eso es una una ventaja para él porque el frijolito una vez le quité la leash y ya mérito que me perdí ya andaba en las últimas yo lo corrí un montón y ya lo último allá por la escuelita de la niña allí este allí lo alcancé pero si se hubiera pasado de ese de ese de ese sacatal que estaba ahí de ese maldillo que estaba ya lo hubiera dejado que fuera porque ya iba con la lengua en la mano para allá siempre que mira que mira esas pensas se quiere ir venga mire si lo jalo agarra ya entonces yo por eso cuando voy a la calle mejor no lo jalo porque se enllaba media calle y ya no lo voy a caminar tengo que arrastrarlo y pues este aquí la gente es un poco complicada porque según la gente de que uno lo maltrata en un lugar de los estados unidos un muchacho tenía había adoptado cinco hijos cinco niños y cuando él salía a caminar los sacaba con chalequitos con amarrados con un chalequito para ponerle pitas así como este como ando este chucho y lo comenzaron a criticar y le estaban diciendo que era un desgraciado y que era aquí que era allá yo creo que esta gente de que estaba criticando a este muchacho pienso que no tiene hijo yo que tengo hija por pura buena suerte de que mi hija fue bien tranquilita que nunca se corrió pero yo he visto niños que se corren por ahí salen unos videos donde una muchacha va con dos niños en una carretilla un tiernito y otra caminando la que va caminando se corre y ella deja la carretilla en una bajada por agarrar a la niña que iba corriendo soltó al de la carretilla y por agarrar al de la carretilla no agarraba tampoco a la muchacha que iba caminando así es de que pues es complicado cuando uno hace las cosas de buen corazón yo pienso de que solamente hay que ponerse la mano en la conciencia y pues saber que es lo que va a decir venga vengase 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 con su papa camino hayan hecho un tobogán para los para los chuchitos o para los niños no sé quieren irse a deslizar para ahí aquí dicen ese rotundito que es propiedad privada aquí está dice private property no entre ahí está no no entre no entre niño porque lo voy a sacar a patadas de ahí ahí no que no le digo que no está viendo este rótulo mire el rótulo que dice para ahora le estoy enseñando a leer para que mire de que ahí no puede entrar dice no entre en letras blancas y el sello rojo vamos vengase para que vengas Sorry. That's okay. He's still a puppy, so I'm training him how to walk outside. Yeah. This one is very scared. This is three months old? This is three months old. Well, three months, he's eight weeks. Eight weeks. This is very good. It's a boy or girl? Boy. Oh, yeah. It's beautiful. He needs to get his second round of shots first before he does anything. Yeah. Is he a rescue? No, no, no. I buy. Where? I buy this one. Oh, you bought it, but he's just scared of everything? Yeah. It's like my parents' dog. Yeah. Yeah. It's just who they are. This guy is picking up everything. That's why I put it. Oh, yeah. He eats everything. Oh, really? He buys everything. Oh, it's okay. Yeah. He'll learn sooner. Yeah, yeah. Now he's learned a lot. Yeah. Yeah. It'll take time. Yeah. Yeah. Thank you. You're welcome. Have fun with your dog. Thank you. Thanks. Gracias. Esta es la segunda vez que saco este perrito cabidal aquí en este lugar y me gusta enseñarle que salga porque él va a andar, ver, es que si no anduviera ese bozalito ya se estuviera recartando todos los papeles que hay ahí. Véngase por acá. No me hagas quedar mal, niñito. Véngase. Parece que ha bajado de los cerros. Tiene miedo la gente. Véngase. ¡Venga! 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 ¡Cabrón! ¡Vámonos aquí! Este es desgraciado, está viendo que va a cruzar Muy bien Bueno, por fin no tengo El alto está aquí Véngase ¡Venga! 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 se queda paniqueado viendo a la gente de estos edificios pensé que eran tres pero no hay un resto de edificios ya ha terminado así es de qué vamos a probar venga venga pues ¿qué pasó? aquí nunca había venido ahorita anda asustado y ahorita si anda si no le hubiera puesto a la casita para el agua cuando era bien mojado pero ahorita anda solo mojada la cabeza al llegar le voy a pegar una gran bañada porque ahorita la tengo lavando la cobija las dos cobijas con la que lo arropo y con la que le pongo baja ahorita en la noche aquí este lugar se mira muy bonito porque no han quitado todavía las las lucitas estas que pusieron para la navidad se siente que aquí de noche mira muy bonito vamos voy a ir a sacar dinero ahí hay cámara en el centro de ahí porque me voy a grabar la las cámaras y me voy a mostrar la carta así se llama este río town center river district hay popcorn center river district hace unos años atrás aquí era era monte era baldillo un baldillo que no había nada pero ahorita ya comenzaron a construir chingados y aquí ¿para donde voy? Bueno, conmigo, conmigo. Y me estoy acostumbrando a vender aquí porque le tiene miedo a los sonidos, y por eso se me voy a acostumbrar a que salga en donde hay bulla, para que se vaya acostumbrando y se me quiten los camisetas. No, verdad? No, venga, ahi vio la entradita, ahi te quiere meter, ahi no vive usted, ahi apamado, tampoco ahi, no, ahi tampoco, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ahi ha visto un, un perro grande que esta, que se quiere meter, como tan valiente que es para que, con los chuchos, que los quiere ir a visitar. Venga. Este pajarito, los saque videos, y les he sacado fotos. Un día de estos, allá en el centro de la calle. Ah, otro ahí por, ahi por, ahi por, ahi por el, ahi por el lado del, río Fraser. Y tambien, ahi me encontre también, para tambien de hecho un video, de hecho un rayo. ya hizo pipi ya hizo pipi ya hizo pipi pipi, pipi vamos camine camine ahorita anda paniqueado ya no le he puesto mucha tensión al llegar a la casa va a comenzar con no, al llegar a la casa se lo voy a quitar rápido para que este relax vengas 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 y ahorita ya lo estoy enseñando más antes solo con la dueña se sentaba nada más y ahora ya lo estoy triñando a que cuando yo le hable que se siente vengas 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 que se venga pipi vengas 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 zip vengas ¿Qué pasa? ¿Tú? 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 Venga aquí. Camina. Venga, va. Venga, se. Venga, se. Venga, se. ¿Tú? 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 ¿Para qué? Venga. El siempre que mira acceso así se quiere meter porque piensa que es la casa. ¿Para acá? Para acá. Ya no quiere. Véngase. 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 Se me enredan por un lado, para el otro. Si te quiere voy a andar. Dando vueltas para que. Para desenredarme. Para acá. Venga. 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 Andan volando las chontas. Los pájaros. Los parrajitos. Los parrajitos. No, porque no estuviera contento. No, 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 no. No, 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 no. Venga, para acá. Para acá, ahí no es. Ahí no está. Es donde está acá. No, ahí no es. Para acá. Venga. No. No. Para acá. Venga, para acá. Venga, ahí no es. ¡Pasmado! ¿Aquí? ¿Para acá? Aquí. Aquí. Está bien. Para acá. Bueno, así es Así estuvo Esta caminata La segunda vez que sale manchas A caminar conmigo Así es de que esta vez ya fue Un poco mejor porque Ya está más entendido Y entiende más, ya hace caso Y bueno Ahorita viene desesperado Que le quite ese buzal Ya no anda Molestando, no se anda sentando Por ratito Se agarra llave cuando va a cruzar la calle Pero Esa costumbre la voy a quitar También porque No es bueno Porque Me mira la gente que lo estoy jaloneando Y pues como les dije Aquí piensa que uno Lo está maltratando así de que Hay que tener un gran cuidado Es por eso de que Casi que por la orilla de la calle Y donde hay mucho tráfico Pues no camino Porque Todavía está Paniqueado Pero Ahorita Hasta aquí vamos a dejar Este video Y bueno Nos seguimos Viendo En otro video Así es de que no se olviden Suscribirse Compartir Dale like A los videos Si les gusta Y si no les gusta Pues también Acepto dislike Así es de que Suscribanse a mi canal Mi canal se llama Una vida En Vancouver Y si siempre En todos los videos Está un logito Al lado derecho De la pantalla Así es de que Ahí Ese es el nombre De mi canal Y bueno Nos miramos En otro Video Como anda de contento El turulaco Hoy que ya entró La casa Ok Ok Aquí Ágale Porra Para allá Ya Ven ya Allá Ay hijo Ay hijo No Hijo No haga eso Miren Lo que es Eso no se hace Venga a quitarle la de aquí Porque ya... Espera, espera! Espera! Jajajaja No te pongas los moños Bótela De la bota parece que le salga por el ceferino bien seco viene de lobo solamente en ese cabezote sabio que le cayó algo camine camine pues camine pasmado camita 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 turulaco camita 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 va cochino está cascándolo camita camita miren la gente que está lambiendo los coñones no se hace que no se hace a está agarrando la 11 esta es la primera 6 que yo pongo aquí en entrada aquí en este exceso que va para la sala y la cocina aquí está el comedor es la sal y le pongo esta está aquí y después pongo esta otra en los accesos del cuarto de éster y del cuarto mío y éste también conecta con el baño así es de que por protección de él y aquí es donde yo le meto su cubita es un es un cuarto muy holgado para que duermo porque es más bien tranquilo porque también compré le compré a manchas está esta jaula pero es demasiado grande y otra cosa de que ya se había acostumbrado a dormir aquí en el cuarto los primeros días que yo lo saqué porque él siempre o en la otra casa donde él estaba dormía con la muchacha la siente que aquí le he puesto una cobijita pero la puerta la mantengo cerrada este campo que tiene esta jaula casi es igual a ese del clóset donde lo en la noche ahí le pongo sus cobijitas así es de que ahorita voy a ir a ver a sacar de las cobijas que están en la lavandería porque hoy en la mañana ya ya rugían a chucho la siente que se las laves en los labo dos veces por semana porque a la semana de estar durmiendo en ella ya pues este y arruje así es de que aquí este es el camster donde se están las cobijitas va a venir va a ir aquí esta es la lavandería que pues está en remodelación todavía y así es de que aquí este es el camster donde se donde se pone la ropa para doblarla pero aquí esta la dejé secando cuando me fui a caminar con el mancha y ahorita ya también se quita mire uy que rico ya no huelen a chucho ya sabe que son suyas va y también le puse esta esta es una cobijita que tiene como es son heavy son bien pesada deves a Garrett ese juguete que se entretene más ahorita que viene bien contento de aquí desde el moro y entonces aquí hay que limpiar el filtro cada vez que uno lava a la secadora porque viene otra gente a ocuparla y queda esta mota de las cobijas que la ve así es de que ahorita no voy a poner esta cobijita porque estos son los adentro no se que será que es lo que tiene pero es bien pesado este pesa como no me acuerdo cuantos kilos tiene pesada pero si compre una para mi supuestamente y una para esther pero no es demasiado pesada en la primera noche que la usé pues amanecí sentía que me estancaba la respiración no 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 ya se que usted esta exciting pero no esta exciting la voy a dejar aquí porque ya están bien sequitas no me voy a llevar estos juguetillos los voy a poner aquí ya me va a botar este condenado bueno vamos ahorita le voy a lavar a bañarlo vamos para allá para ver vamos pues salga salga para allá para allá ahorita anda con ganas de correr y de jugar y de jugar no 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 vamos a estar ahorita bueno ya les mostré la cobijita aquí esta la otra aquí tengo los tengo todavía guardado las donde venían esas cobijas 5.4 kilos pesa no estoy muy no miro mucho con esta pero esto es lo que pesa 5.4 kilogramos no sé si son no sé no miro ese es mi gran problema de que pues ya no Mickey bueno así es de que ahorita vamos a bañar esto es lo que sucede grandísimo cabrón mire eso no esto no se come mire esto no 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 comer y no se haga el pendejo que estoy hablando con usted eso no se come una mierda y le va y le va a raspar la tripa y esto de aquí del baño está en el papel higiénico bueno así es de que ya les mostré aquí como vive el perrito así es de que nos miramos en otro video adiós bueno aquí está don mancha ya ya le lavamos el ceferino ya estamos dejando que se escurra un poquito ya para secarlo con las toallas aquí están las dos toallitas y pues ya medio le arreglé ahí su su camita y saliendo de aquí del baño lo vamos a secar bien porque está bien mojadito y después de sacarlo de aquí del baño lo vamos a poner a que duerma un rato porque ahorita ya está cansado porque acabamos de regresar de una larga caminata no pero ese niño pero ese niño ahorita lo vamos a secar vamos a dejar la camarita aquí lo vamos a hacer un poquito más para abajo ahí eso vaya ahorita vamos a secarlo primero con esta toalla ponerlo aquí como un niño tierno lo secamos lo baño dos veces por semana y casi no bota pelo y dos veces por semana le lavo su la ropa de cama vamos a secar con la colita con la colita no ahorita no se siente ahorita no ahorita no lo voy a poner aquí ahorita en el suelo no se siente ahorita lo voy a poner aquí en el suelo para secarlo con la otra porque esta toalla se mojo no se siente que vamos a ver aquí como le hago para poder grabarle ahí está bueno tengo no para venga aquí no para 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 siéntese siéntese hoy si se puede sentar no 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 para afuera no ahorita no se ha secado para ahorita se cae la orejita el pechito con la con esta toallita seca para que quede bien sequito ya pueda dormir relax en su camita ahí está ahí ahí está suro la quita y ahorita aquí este es el acceso que les cubro porque se mete a mi cuarto pero ahorita no tiene ganas de ir a mi cuarto no que tiene ganas de ir a jugar con sus juguete guía a ser mini va yo pienso de que es un lugarcito muy muy bonito y aquí duerme bien tranquilo mira esta esta es la cobija que le echo encima y esa cobija pesada la que ponen en el en el piso así que con este con esta cobijita pues lo tapo y pues y con la otra es la que le pongo en el piso y ahí le dejo su juguete para que miren como queda aquí y aquí duerme súper tranquilo es un espacio bastante holgado solamente para él y esta cobijita la que yo le tiro encima para que se caliente eso ay duerme ahí está ay pechadito ya y como esta piernito duerme duerme bastante ahí está ahorita ya no se levanta hasta que que le den ganas de cagar o de mear y ya en la noche vengo yo ya le le tapo el closet y a él queda dormido ahí ya no ya no molesta ahorita ya va a estar bien dormido en el durante el día no le cierro el closet porque para que él salve lo único que hago es poner esta esta fensa aquí para que no se vaya porque siempre le gusta mearse en el en la madera pero ahorita va a dormir así es de que bueno esto es lo que les quería mostrar como tiene la vida ocho días este perrito conmigo y bueno ya está adelantando bastante y ahorita ya molesta poco lo único que pues tengo que estar barriendo por el perrito que bota y ya no voy a cometer el mismo error que cometí con frijolito de que pues no limpiaba muy muy seguido para empezar me mantenía solo trabajando así es de que aquí va a ser completamente diferente con esto y pues así me lo paso así es de que aquí le tenga su y aquí le doy su comida agüita este es del agua esta es la comida que le doy porque según que es alérgico al pollo me siento que le compro la comida con vegetales así de que así está la situación bueno espero les guste este video y si les gusta pues regálenme un pulgar arriba suscríbanse compartan y denle like a los videos nos miramos hasta pronto